Buenas noches, nice to meet you, eres una chica más Didn't take me long to realize, que eras a alguien más especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, si hacía tarde me olvidaba del reloj And through these days, a tu lado me enseñaron que en verdad There's no time de terminar, para comenzar a amar Something to rock, fue tu mamá, parece que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón No hay razón ni lógica en mi corazón